Lejelo Zolzibil, sábado 14 de agosto, de la Cuchulac, 150 y 1.200, un pele vacunao leucaba Sinovac. Leolale, lequino gutala, ya no sabal, ujelbi, ujabil, mako, humectan, kajilo, yete, luquínilo, tuskuntzabil. Le lunes 16, yete, martes 17 de agosto gutala, tu no escucha el centro de convención del siglo XXI, ya no caja el usabal, ukapele vacuna Pfizer, te ha le coronaviruso, te ha le coronaviruso, ti mako, ya no caja el usabal, yo la lua basma, pata, kutzabal, tío, vi. Le lunes 16 de agosto, ya no caja el usabal, ukapele vacunao Pfizer, te ha le coronaviruso, ti mako, ya en 30, tak 39, tío, ti 23, mektan, kajo, le tijeluba, huji, sanakat, tepacán, tecaldevenegas, cantamayek, sinanche, silamdebravo, zonkawich, kopoma, chumayel, chapap, tecom, musupip, suquila, tzemul, tecanto, tunkas, mamá, yashkukul, senotillo, shokchel, mokocha, yetel, kawa. Le jueves 12, tak martes 17 de agosto, tan uitzabal, tukajil, ho, chen ukapele le vacuna, te le coronaviruso, ti mako, ya en 40, tak 49, javo. Le hujazi lutzaba le vacuna, AstraZeneca, ya en 30, tak 1, no, kuchilo, yetel, ulak, kampel, toshang, chilkaj, las ocho, jazgap, tak las 6, tu, chin, il kin. Olale, kupa el, tantal, mako, be, kashiko, chente, kuchili, tush, jetzantio, be, yetel, uki, nil, usutu, gishan, teal, mo, chokbal, teal, kalandalu, toho, olalo. Helvish, jetzan, el, usabu, lu, kapel, le vacuna, ti mako, etan 40, tak 49, javo, bo, ya en 30, be, ya sabado, catorce, mayo, yetel, junio, domingo 15, mayo 6, julio, yetel,